Rediseñar la estrategia de siembra en Cienfuegos para contribuir con alimentos a los territorios impactados por el huracán fue el primer análisis al que condujo aquí el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en visita de trabajo a la provincia. Aunque el territorio ya selló más de 29.000 hectáreas en la campaña de frío, debe intensificarse un movimiento que extienda hacia nuevas áreas los cultivos de ciclos cortos. Durante el encuentro, el dirigente instó a erradicar los impagos con productores, situación que aún cuando evidencia mejoría en algunos casos retrasa la liquidación de las deudas a campesinos. En este debate y otros vinculados a programas alimentarios de impacto social, asistieron representantes de grupos empresariales y polos productivos, así como intendentes junto a las máximas autoridades de la provincia. El miembro del buro político reconoció el quehacer de Cienfuegos en el crecimiento de la actividad, a pesar de que incrementa la demanda de productos agropecuarios en el consumo local. Como parte del programa de soberanía alimentaria, hoy uno de los retos es desarrollar la actividad avícola. El programa de soberanía alimentaria tiene que resolver este asunto. Entonces, al desarrollo de las harinas rústicas, eso lo vamos a hacer en dos etapas. Vamos a trabajar en ese programa, vendremos en el mes de noviembre, para estos municipios que están seleccionados y entonces las empresas avícola, que tienen la genética, tienen la incubadora, tienen la reproductora, va a producir la pollita. ¿3.000 tenemos en el mes de que se acaban de 21 días? Eso es muy bueno, no empezamos de cero. El agua se estalla, yo digo que hay que empezar con un estallador, 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 estallador. La idea va a ser monos que tengan 2.500 de huevos. Estas pueden producir 12, 13 huevos. Por otra parte, un insuficiente control de la masa ganadera ha dado al traste con un elevado índice de luto y sacrificio en todos los municipios sin fuegueros. Cuestión que debe reordenarse para estabilizar la actividad que actualmente evidencia un favorable pronóstico en cuanto al incremento de la natalidad. En otro momento, Valdés Mesa conoció que las industrias azucareras se hagan a un 70% de las reparaciones y que el 14 de julio será el primero que iniciará la molienda en noviembre. Exhortó a superar el rendimiento fabril con respecto al pasado año y encadenar varias de las producciones derivadas, como lo ha hecho tradicionalmente el ingenio Antonio Sánchez de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.